Hola chicos bienvenidos a mamá jugona estoy en piggy bad nostalgia porque el día de hoy nos toca conseguir una skin que no la he visto muy bien pero pues la voy a desbloquear para eso tenemos que venir a la ciudad y voy a elegir bot ya que es un server donde solo estoy yo y pues ya cuando la desbloqueemos se las muestro mejor ahí está la cinemática con Sissy y Pony apreciando su lugar seguro así que vamos a comenzar van a ver todos los pasos que tenemos que hacer aquí hay que tener cuidado con la abuela y también con el bot son dos que nos van a estar perdiendo ok en el edificio verde aquí arriba tenemos que buscar entre estos cuartos un gorro amarillo aquí está miren sobre la cama y ya me lo tengo colocado chicos se quedó ahí en la cama pensé que se iba a desaparecer pero bueno ya lo tengo está ahí como que lo que da sombritas para atrás y en lo que voy también juntando tarjetas llaves para ir abriendo ya que las cosas que voy a usar para desbloquear este skin puede ser que estén que aparezcan ahí en esas habitaciones cerradas ok vamos a esperar a ver si viene Piggy para esquivarla por aquí creo que no a ver vamos oh ahí está si se... uy no ella creo que se llama Emily la elefanta no no me caes bien Emily corres muy rápido la abuelita si puesto en la abuelita no hay ningún problema ya viene lento ok vamos por aquí a ver dónde colocamos esto uy miren ahí viene ay ahí está Pony también creo que no es necesario darle la zanahoria porque creo que él no mata él no mata solo abre algo rompe esa tabla creo ahí en la entrada uy no ahí viene la abuelita me llevo por si acaso esta zanahoria es lo que encontré en la caja fuerte chicos ok vamos a seguir entonces por aquí estoy buscando el parante del micrófono también el micrófono vamos a ver si es que lo encuentro ya van a ver cómo es parece un desatorador de baños ok y el micrófono pues hay chicos también que les digo es pequeñito también hay que abrir bien los ojos ok tengo la tarjeta celeste esta va casi al inicio ahí está miren por acá tarán se puede poner desde aquí pero igual hay que darnos la vuelta para entrar a ver qué cositas hay esta Pony me encanta a ver no se puede huyar ahí viene Emily y la abuela la tengo ya las tengo aquí detrás y yo ahí jugando chicos ok vamos a ver qué más podemos encontrar para seguir abriendo y buscar esas cosas a lo mejor está aquí arriba porque no lo veo por abajo a ver vamos a ver no aquí ya busqué ahora me llevo esta tarjeta verde ok ok chicos uy la abuelita muy bien ya nos fuimos por acá esta verde no recuerdo creo que estaba arriba a ver vamos vamos a buscar chicos de paso si es que encontramos este desatorador o el micrófono ok miren acá tengo la tarjeta roja también ay miren era aquí bueno ya la verde la verde está aquí arriba a ver si hay miren esto es esto es chicos lo que les digo bien ahí vamos a poner el micrófono pequeñito que tengo que buscar también me llevo la tarjeta anaranjada que si mal no recuerdo es del otro edificio este mapa está bien grande también chicos uy la abuelita uy 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 bien si me escapé de la abuelita lo bueno es que es lenta ok a ver tengo la roja uy no la roja también es aquí chicos voy a tener que esquivar a estas dos ay ay había salido por ahí ok chicos vámonos aquí están espero encontrar algo aquí por favor bueno ya me llevo la llave inglesa pero miren ahí tenemos pastito ok vamos a dar mejor el pastito chicos porque ya las he tenido muy cerca vamos y si ayúdenme por favor ojalá que le pegue a Emily porque con la abuelita pues la abuelita es más lenta ay me falta esta a ver vamos a ver a quien le dio no le dio a la abuela más bien por favor Stacy que es floja no corrió más a Emily ok bueno vamos por acá ya estoy en el otro edificio y la tarjeta anaranjada uy vamos a buscar espero encontrar algo por acá donde está aquí tarán que tengo dinamita y la tabla la tabla creo que no uy ahí está Emily chicos ay 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 el micrófono chicos hay micrófono pero me está persiguiendo ay a ver vamos a ver dónde está uy ahí está Emily uy chicos ahí está no sé si lo vieron ahí está el micrófono vamos a tener que regresar tengo la dinamita por si hay algo miren aquí en esta esquinita me apareció bien ya lo tengo y ahora vamos a la parte de afuera uy ahí viene ya se ha desbloqueado la abuelita ya está atacando a ver por aquí dónde era vamos a poner también la dinamita y a buscar lo que se va armando aquí en el parque cuando vamos recolectando el parante y el micrófono aquí va la aquí está miren es como para un show no sé será un cantante a ver vamos a ver le tenemos que hacer clic a pegarnos aquí al micrófono para que se active miren uy explotó porque mejor no nos pidieron la dinamita nos da este spray y vamos a tener que pintar tres paredes aquí eh detrás del micrófono y ahora vamos a buscar las otras dos paredes y pues luego de esto uy qué cute bueno no tenía cuernitos un chanchito ok luego de esto cuando terminemos de pintar las tres paredes nos va a aparecer una pistola que también la vamos a tener por todo el mapa que buscar miren bueno tenemos tiempo chicas tenemos casi cinco minutos vamos a ver si este está la pared sí aquí está bien ok vamos a concentrarnos no es necesario escaparnos ya que cuando tengamos la pistola ya nos van a dar la skin tenemos que recoger sí o sí la pistola tarán y apareció aquí sí chicos uy 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 creo que no no la pegué a ver espérenme que ahí vienen a atacarme Emily todavía chicos creo que voy a necesitar el pastito otra vez a ver por aquí está la abuela ¿dónde? ah sí aquí aquí había otro pastito por favor pégale a Emily no ahí viene la abuela ay ok se vino por acá bien dale dale sí tenemos creo que ya pillé chicos la pistola sí ya la tengo toma toma ya sonó ok ya tenemos la skin entonces y toma ahí me va a matar la abuela chicas muy bien ya la tengo pero se quedó ahí la pistola igual que el que el gorro tengo entonces equipada ya la skin estoy en un server público estoy esperando para matar a mis compañeros miren qué bonita qué bonita skin ok tenía ahí la pistola por eso que la tienen que recoger y este player no me agrada porque está buggeando vamos a intentar capturarlo a ver qué pasa a ver por aquí no tocinito ni se te ocurra cruzarte porque te mató yo lo que al único que quiero matar es este buggeador lo siento tocino no puedo chicos miren ok trae la gorra que recogimos trae la pistola es un caballo porque pues relincha y además para matar dispara chicos miren ya le he puesto trampas este milanesa quería como que empujarlo pero se quedó ahí flotando así que se salvó en una trampa vamos a ver todos se odian acá el buggeador vamos a atarte a ir chicos quiero matarlo vamos ya se va ya se va a cansar le he puesto algunas trampas aquí está aquí está chicos sí lo tenemos tenemos al buggeador molesto que es que el que no deja o a veces se recoge algún artículo alguna llave y se queda ahí buggeando y ya los demás no se pueden pasar el mapa ahí viene milanesa como me sigas pues vas a tener que morir milanesa es que es tan cute lo voy a dejar para el fin actor ay milanesa sigue viniendo así que ya toma y no me faltaba este compañero ahora si eso fue todo déjatelo ahí suscríbete me ha encantado también este chau